Los piojos son pequeños insectos sin alas y miden hasta un centímetro de largo. Hay dos tipos de piojos que frecuentemente afectan a los humanos, el piojo de la cabeza y el piojo del cuerpo. El cuerpo de un piojo se aplana, lo que ayuda a que quede cerca de la piel. El piojo de la cabeza se adhiere al cabello o al cuero cabelludo, usando las garras en sus patas. Piojos de la cabeza pertenecen a la orden de los tirásteros y un subgrupo conocido como piojos chupadores. El piojo de cabeza es más común en el cabello limpio. Los piojos se alimentan de sangre humana y cada alimentación lleva unos minutos. Tiene tres piezas bucales en forma de aguja que pueden perforar la piel. Los piojos de la cabeza se transmiten por contacto directo con una persona infectada o mediante el uso de artículos infectados. Una hembra puede poner de 5 a 10 huevos al día. Se han descubierto piojos muertos incluso en las momias antiguas.